También la posibilidad de dialogar con los principales beneficiados de esta presencia de EPEC aquí en Río Tercero, dando la capacitación, se trata de Oscar Gentili y Javier Piccioni. Ellos son delegados de la sede de la Cámara de Industriales y Metalúrgicos de la ciudad de Río Tercero. Oscar, en este encuentro hoy en Río Tercero, desde la Cámara, tratando este tema del ahorro de energía, ¿en qué consiste? Bueno, te cuento, desde que apareció la resolución de la Nación quitando los subsidios, estábamos un poco sin un horizonte claro los industriales de qué pasaba. Tuvimos reuniones con EPEC, con el presidente EPEC, sus cuerpos técnicos, y surgió algo muy bueno de trabajar en conjunto con EPEC, las cámaras industriales, las cooperativas, para que sea EPEC directamente quien nos aclare cómo son las tarifas, cómo podemos ahorrar energía y cuál es el plan que tiene EPEC para ir mejorando en los próximos años todo el tema energético y que también va a redundar en una mejora para las industrias y una mejora de costos. Esta sinergia que logramos con la predisposición de EPEC va a hacer que podamos, en cada caso, en cada empresa, ver cómo vamos mejorando en eficiencia en función de los nuevos costos que vienen de la Nación, en la resolución que toma la Nación de quitar los subsidios a la energía eléctrica en todo el país. Es así que, gracias al apoyo que vamos teniendo, vamos teniendo cada pequeño industrial y todo, más claro cómo movernos, cómo manejar, cómo pedir una demanda, la demanda actual, cómo eficientizarla, porque realmente el tema energético en costo va a sufrir una gran diferencia que viene ya a partir de febrero, pero se empieza a notar en los que tenemos EPEC directamente a partir de abril y en lo que son cooperativas, depende de cada cooperativa. Entonces creo que es el momento justo para trabajar en conjunto, los industriales, las cooperativas y EPEC. ¿Cuál es la realidad de esta delegación y de esta región? Bueno, la realidad principal es que la energía eléctrica es un insumo principal para nuestra actividad, o sea, nosotros transformamos con energía lo que vendemos realmente, entonces al tener una alta incidencia nos afecta mucho y tenemos que empezar a tratar de organizarnos para ver de cómo reducimos el costo que realmente nos ha perjudicado muy mucho nuestra estructura y nuestra competitividad también nos perjudica, no solo a nivel provincial, sino también regional y nacional, tenemos mucha diferencia de costo entre Buenos Aires y Córdoba. Bueno, una de las medidas es tratar de organizarnos en los consumos cuando son más económicos para tratar de adecuar nuestras plantas y bajar los costos, pero yo creo que se pueden hacer un montón de cosas, yo creo que este es un puntapié inicial que estamos iniciando y que tenemos que empezar a trabajar en conjunto para ser cada día más competitivos.